En este mes de la Biblia y en este día de hoy, quiero comenzar compartiendo con ustedes el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos que dice así Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios El evangelista San Marcos se propone en su evangelio Compartirnos desde este primer versículo el núcleo de nuestra fe cristiana Ese núcleo es Jesucristo, el Señor que es la buena noticia de Dios para toda la humanidad Es el evangelio, es la buena nueva, es una persona real Jesucristo, el Hijo de Dios, es la buena nueva de salvación para todo ser humano En este evangelio encontramos que en Jesucristo se cumplen todas las promesas de Dios Encontramos que Jesucristo viene a traer la curación de todas las personas La liberación de todo mal, sobre todo la vida nueva para todo ser humano En este evangelio podemos encontrar a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios Amado del Padre, que hace la voluntad del Padre y que consuma su obediencia ciertamente Muriendo en la cruz entregándose a sí mismo para la salvación de todos Y resucitando como su gran triunfo, como su gran victoria para ofrecernos a todos también El don de la vida, el don de la resurrección, el don pleno de la salvación Todo esto es parte de la buena nueva de Dios para toda la humanidad La derrota de Satanás, la victoria de Dios en Jesucristo nuestro Señor Es la buena nueva contenida en este evangelio de San Marcos Que nos anuncia Jesús, el Mesías, el Cristo esperado, pero también el Hijo de Dios Leamos el Evangelio según San Marcos y enamorémonos cada vez más de Jesucristo nuestro Señor Proclamemos nuestra fe en Él diciendo Señor Jesucristo tú eres el Mesías El Hijo de Dios, la buena nueva, el Evangelio como nos anunció San Marcos Hoy Señor Jesucristo te entrego mi corazón y mi vida y profeso mi fe en ti como mi Señor y mi Salvador Gracias Señor Jesucristo, Amén